Invitamos a todos los que están escuchando y a diferencia de otros congresos, este tiene la catética que es muy federal, es muy interesante que Córdoba particularmente lo promueva, lo apoye, porque va a haber público de todo el país. Uno siempre dice, este medio en broma, que cuando uno habla de congresos siempre están ubicados en Buenos Aires, dirigidos a los que trabajan en el sector, a quien está en este rubro. Se meten altas jodas también después, en los congresos, ya los tengo re fichados. Ya agregaron ahí un brindis, pero sí, está dirigido netamente a las inmobiliarias y relacionados y enfocado en todo el abanico de alternativas a lo que respecta a la capacitación, ya sea lo que decíamos antes, información inmobiliaria, las novedades, temas de marketing, tema de coaching. Y algo no menor que yo he notado todavía hace como 20 años en este rubro, gran parte de Buenos Aires y también aquí en Córdoba, y lo que he notado últimamente es que cada vez son más los chicos que estudian esta carrera, entonces cada vez somos más en este ámbito, para mí eso es muy bueno. Entonces, el público, digamos, que labura directa o indirectamente en el sector inmobiliario cada vez es más grande. Así que yo creo que para los que escuchan esta piola, que se capaciten, porque, a ver, si vos ves el vaso medio vacío, uno puede decir que hay mucha competencia, pero viendo el vaso medio lleno... Decís por algo hay tanta gente. Hay mucho para enriquecerse, y yo creo que hay mercado para todos, en definitiva. Juan Pablo, gracias por venir. ¿Cómo te localizamos para, bueno, en caso de que hoy, abriendo estas oportunidades, alguien que escuchó dice, che, bueno, quiero empezar a asesorarme y ver las posibilidades que hay, no solo de oferta, sino de cómo acceder a un crédito y un montón de cuestiones que ustedes están re bien informados. Dale, dale. Mi WhatsApp es 351-806-9040, y en Instagram dejo como una red de referencia, LIC de licenciado, LIC.Juan Pablo Vaca, así que, bueno, a disposición. Y yo digo, como tengo también mucha participación en los medios en general, que googleen Juan Pablo Vaca y ahí, de una u otra forma, me van a encontrar. Bueno, muchísimas gracias por pasar por escuchar. Gracias a ustedes. Ahí está, lo pueden contactar entonces al licenciado Juan Pablo Vaca en su Instagram, su WhatsApp 351-806-9040. Yo también... Yo también... Y no... ¡Gracias!